¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver, no estoy en el lugar de grabación habitual, estoy en el estudio B. Esta semana me la he tomado de relax, de descanso, de retiro en las montañas, en la Sierra de Gredos. Así que, antes de nada, pido disculpas si la calidad del audio o la calidad de imagen no es tan buena como suele ser siempre. Tenemos buenas noticias, y es que por fin ya nos han confirmado de forma oficial las primeras cartas de la próxima colección de Magic orientada al universo del Señor de los Anillos. Bueno, esta colección no va a ser oficial, es decir, no va a ser legal en estándar. Sí lo va a ser legal en modern y formatos más antiguos, es decir, que en Magic Arena vamos a poder disfrutarla gracias a que va a ser en histórico, pero no en estándar. Bien, aquí tenemos delante una imagen en la cual se ve a Gandalf el gris, los hobbits por el fondo, y bueno, es la típica escena inicial que, si no habéis leído los libros, pues sabéis, podéis disfrutar en las películas, ¿no? De la llegada de Gandalf a Hobbitón y la celebración del cumpleaños de Bilbo y todo este tipo de cosas. Bueno, esta imagen ya la conocíamos, ya la habíamos visto cuando anunciaron en primera instancia la colección de Señor de los Anillos del Universo del Señor de los Anillos en Magic the Gathering. Esto es Universes Beyond que han decidido llamar, y nada novedoso, lo que viene a continuación os sorprenderá. Vamos a por ello. Primera carta que descubrimos, el anillo único, en inglés, The One Ring, artefacto legendario de coste 4%. Por cierto, no os preocupéis, si parece como que es una composición falsa, es porque la carta todavía no existe físicamente, es decir, no la han imprimido todavía en papel, en cartón, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos una composición digital que luego será la definitiva. Como digo, sabemos que no es una falsificación, nada por el estilo, ni un fake, ni nada, porque es que lo han publicado Wizards of the Coast, que es la doña de Magic. Vamos, o sea, que esta va a ser la carta. El anillo único, me encanta. La verdad es que el dibujo me encanta, me recuerda mucho al estilo antiguo de Magic, el clásico, el de los 90, que es como tiene que ser el Señor de los Anillos, porque es fantasía clásica, fantasía clásica que nació durante el siglo XX, entonces el estilo de dibujo tiene que ser el del siglo XX, refiriéndose pues a esa fantasía medieval que todos conocemos, ¿no? Me gusta mucho el símbolo de la colección, la verdad es que me parece bastante bonito, muy elegante, por cierto. Y el artefacto en sí, pues no es demasiado bueno. O sea, es decir, la gente se ha quejado un poquito en redes sociales porque han dicho, joder, tanto rollo, anillo único, la carta tendría que haber sido la mejor carta de la colección, o muy llamativa o lo que sea, y parece que va a ser una carta que ni siquiera va a ser jugable para estándar. Es un artefacto de coste 4, que es indestructible, bueno, es indestructible del todo, ya lo sabemos, todos lo sabemos, ¿no? Pero en este juego va a ser indestructible y dice que cuando entra en juego, si lo has jugado lanzándolo, es decir, pagando su coste normalmente, ganas protección contra todo hasta tu siguiente turno. Protección contra algo significa que no puedes recibir daño de ese algo y que no puedes ser objetivo de ese algo, ¿vale? Generalizando. Tampoco ese algo podría bloquearte, ¿vale? Pero bueno, en este caso no va a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, porque tú no vas a atacar. Entonces, al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida por cada Barden Counter, no sé cómo lo traducirán cada contador de Barden, del anillo único. Bien, puedes girar este anillo y ponerle un Barden Counter para robar una carta por cada Barden Counter que tenga, ¿vale? O sea, es decir, juegas por coste 4 el anillo único, ¿vale? Y lo giras y le pones un contador y robas una carta porque tiene un contador. Al siguiente turno se endereza y lo puedas girar, le pondrías su segundo contador y robarías dos cartas, pero perderías dos vidas. Vas a perder tantas vidas como contadores tuviese la carta. A ver, parece un buen robacartas, un poquito lento, ¿vale? Al principio, porque solamente robas una carta a cambio de 4 de maná, luego a partir de ahí ya vas a robar muchas más cartas, pero claro, ya a un precio cada vez más elevado, ¿no? En cuanto a vidas. El caso es que es un artefacto que también tiene una pequeña habilidad extra interesante, y es que primero que es indestructible, y segundo que te da protección contra todo hasta tu siguiente turno. O sea, es decir, el rival no va a poder atacarte. Bueno, aunque pueda atacar, sí podría atacarte. No estoy muy seguro si la regla de protección impediría al rival atacarte. Lo que es seguro es que no te va a hacer daño, así que da igual. Porque tendrías protección contra todo tipo de colores, daños, jugadores, lo que sea, ¿no? Así que, bueno, una carta interesante. No sé yo hasta qué punto esta carta. De todas maneras, como la colección no es legal en estándar, pues tampoco tiene mucho sentido hablar de estándar, y lo cual la pone en una situación todavía peor. Sabemos que en Magic Arena esta colección va a salir para histórico, parece una carta un poco floja para el formato histórico, pero es que también parece un poco floja para modern, un poquito lenta, ¿no? Entonces es una carta que, bueno, pues parece más bien diseñada para Commander y ese tipo de formatos más casuales que no son tan habituales en las mesas de juego más competitivas, ¿no? Para que sepáis un poco la idea, Commander es algo parecido a Brawl, ¿vale? Pero con 100 cartas y con cartas de toda la historia de Magic. Bueno, vamos a ver la segunda carta, que también es muy interesante. Gandalf el gris. Efectivamente ya tenemos por fin a Gandalf, va a ser azul y rojo, lo cual es interesante porque la carta es gris, joder, podría haberla sacado como un artefacto. Bueno, no habría tenido sentido. O incolora, ¿no? Podría haberla sacado como incolora. Habría sido súper adecuado. Igual que el anillo, es un artefacto incoloro, de color gris, que es el color a día de hoy de los artefactos, porque al principio cuando salió Magic era marroncillo el color de los artefactos. Pero bueno, Gandalf el gris podría haber sido incoloro. La verdad es que a nivel ambientación habría sido lo más correcto. Bueno, tenemos una carta que es azul-roja. La verdad es que cuadra que sea azul-roja, porque en Magic la mayoría de los wizards, de los hechiceros, siempre han sido los mejores, o los azules y los rojos, y una combinación muy típica de hechiceros es el azul-rojo. Por cierto, wizard en español está traducido en Magic como hechicero, porque siempre hay juegos en los cuales las traducciones pueden variar, y en Magic wizard se traduce como hechicero. No como mago, se traduce como hechicero. Bueno, el caso es que por 5 es un 3-4, es legendario lógicamente, no podía ser menos Gandalf el gris, que es azul-rojo, irónicamente, y dice que siempre que lanzas un instantáneo o un conjuro, eliges una de estas 4 opciones. Solamente una vez puedes elegir cada una de ellas. Resumiendo, ¿vale? Bueno, para empezar, sin haber leído las opciones, un coste un poco alto para ser solamente un 3-4. Es una lectura legendaria, es Avatar, ¿vale? Y también es hechicero. Avatar me imagino porque realmente Gandalf... Yo no soy un gran experto en temas de los anillos, pero sí que sé que Gandalf es una especie de deidad, ¿no? Que viene como de los orígenes de la Tierra Media y tal. Que fue como creado al principio de los tiempos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algo así. Que los expertos enseñarían que lo pongan debajo del vídeo en los comentarios y así todo el mundo se entera, porque yo sé algo de eso, ¿no? Bueno, primera opción, primera habilidad. Puedes girar o enderezar un permanente. Una habilidad que es buena, teniendo en cuenta que tú puedes jugar un instantáneo en cualquier momento y con esa primera habilidad, pues girar o enderezar un permanente, de modo que puedes pillar por sorpresa al rival de alguna manera o enderezar una tierra para sacar más mana, yo que sé, mil cosas. Segunda opción. Hace 3 puntos de daño a cada oponente. Seguramente la opción menos relevante, ¿no? Porque lo que quieres con una carta de este estilo es que tenga habilidades útiles para el desarrollo de la partida. Por ejemplo, veo más útil girar o enderezar, sin ser una habilidad súper poderosa, la veo más útil que simplemente hacer 3 daños sin más al rival, porque si el rival tiene 15 o 20 o 30 vidas, ¿qué más te da, no? 3 daños. 3 daños no van a significar que ganes probablemente la partida. La partida se gana por el desarrollo, ¿no? Por el tempo de la partida en la mayoría de las ocasiones o la ventaja de cartas. Sí que es cierto que algunas partidas se pueden resolver justo por esos 3 daños que has hecho, pero no es una habilidad útil porque no es versátil, ¿no? Es lo que quiero decir. En cambio, la primera sí que es súper versátil. Tercera habilidad, copia el instantáneo o conjuro objetivo que controlas y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. La tercera habilidad sí que es muy buena porque lanzas el instantáneo o el conjuro que dispara la propia habilidad de Gandalf. O sea, sabes que un hechizo, una vez que esté Gandalf en mesa, uno de esos conjuros instantáneos que lances lo vas a poder copiar. Y eso está bastante bien. La tercera habilidad es la más poderosa, seguramente, hasta este momento es la más poderosa, seguro. Y la cuarta y última opción es pon a Gandalf en el top de tu mazo, ¿vale? Por si te lo van a matar o te lo van a subir a la mano o te lo van a robar o cualquier cosa, puedes lanzar un instantáneo en respuesta, por ejemplo, y ponerlo en el top del mazo para poder volver a jugarlo y poder volver a disfrutar de sus cuatro habilidades. Vale, yo no había leído el texto del anillo que os he leído antes, ni había leído el texto de Gandalf. Solamente había leído los comentarios de la gente. Y efectivamente, con este Gandalf también pasa un poco más o menos lo mismo, que parece una carta un poco floja. En Magic Arena va a ser legal únicamente en formato histórico, para formato histórico es muy lento, hay hechizos... De hecho, a ver, en Magic Arena ahora mismo el mejor mazo de histórico es un mazo de hechiceros azul-rojo. ¡La casualidad! Pero casi todos los hechizos de ese mazo son de coste 1. Creo que hay algún hechizo de coste 2, pero debe llevar como unos 30 hechizos de coste 1 y 8 o 9 de coste 2, o algo así. Depende de un poco de la construcción del mazo o de lo que sea. O sea, es decir, a día de hoy sí, los hechiceros están muy fuertes, mazo azul-rojo es el más fuerte histórico y me sacas un hechicero azul-rojo para histórico. Pero es que es tan lento, es tan pesado, coste 5. Las partidas en histórico se acaban en el turno 3 o 4, así que coste 5 no me sirve. Coste 5 y luego, para que haga algo, tienes que esperar a seguir enderezar tus 5 tierras y empezar a jugar hechizos para sacarle partido. Es una carta que es poderosa, está bien y tal, pero es muy lenta para un formato como histórico. Es que, de momento, el anillo que hemos visto antes, el anillo sí sería muy bueno en estándar y este Gandalf podría ser bueno en estándar, pero los han sacado para un formato, los han sacado de una manera con este Universes Beyond de Magic, que simplemente se va a meter en diferentes universos de otros lores, no lo van a sacar para estándar. Entonces, me sacas cartas de nivel de estándar que sí serían buenas en estándar para formatos modern y más activos, modern, legacy, vintage, commander o lo que sea. Al ser legendaria, bueno, pues a lo mejor un mazo de commander lo quiere jugar, pero a lo mejor ni con esas, ¿no? Bueno, las siguientes cartas que os voy a revelar ya las conocéis. Lo que no conocéis es el estilo artístico que tienen que me ha encantado. ¿Por qué? Porque las siguientes cartas... Ah, bueno, espérate. Estilo de carta de Gandalf, vale, las siguientes cartas después de que hablemos de esto. Van a sacar un estilo de carta totalmente único en la historia de Magic, que es este, y bueno, pues va a traer un arte alternativo y un marco, pues eso, con estas letras, creo que son el fico, esto, ¿no? No me matéis los fans del Señor de los Anillos, yo soy súper fan de Señor de los Anillos, lo que pasa es que no soy un experto y debo reconocer que no me he leído los libros, ¿vale? Solamente he visto las películas, bueno, me intenté leer el Hobbit y me aburrí tanto a la mitad del libro que tuve que dejarlo, lo siento, no me matéis, pero me gustan mucho las películas y reconozco que el universo de Señor de los Anillos es maravilloso. Y os digo una cosa, en mi casa siempre han estado todos los libros de Señor de los Anillos porque mi madre es una fan pero desde que lo publicaron en español, no sé en qué año fue publicado en español por primera vez de Señor de los Anillos pero debe ser publicado en los 60 o en los 70, pues mi madre es súper fan desde jovencita de Señor de los Anillos y en mi casa siempre han estado los libros, mi madre siempre ha estado leyendo el libro de Señor de los Anillos y me ha estado contando historias, el Hobbit, el Silmarillion, todos, todos los libros de Señor de los Anillos siempre han estado, en mi casa siempre se ha respirado de Señor de los Anillos y ya digo, quizás me leí el libro muy pequeño, el del Hobbit siendo yo muy pequeño y me aburrí y no lo pude terminar. Bueno, el caso es que con estas letras élficas está bonito, está bonito el estilo, queda bastante bonito. Por cierto, esto es Gandalf cayendo hacia el abismo con el Balrog, me da la sensación, no se ve muy bien pero parece que es eso. Me parece correcto, me parece bien. Azul por un lado, rojo por el otro, no sé cómo será este estilo de carta con cartas que no son azules rojas, si mantendrá el mismo color homogéneo por todas partes o no, no lo sé. Pero sí, está bonito, me gusta y ha sido un acierto. Por cierto, una pequeña cuestión que me acabo de fijar ahora que no había detallado es que Gandalf va a ser raro, tiene el símbolo de la Areza dorado, mientras que el anillo único va a ser mítico, lógicamente el anillo único tiene que ser único y tiene que ser mítico, no puede ser de otra manera, no tendría ningún tipo de lógica que no fuese así. Gandalf podría haber sido mítico, sinceramente, pero quizás, como puede que haya más Gandalf, aparte del gris, puede que haya un Gandalf blanco, pues a lo mejor por eso no han querido hacerlo mítico y no han dicho que sea raro, que sea legendario, pero raro, no sé, vamos a ver. Como decía, las cartas que vienen a continuación que ya las conocéis, que me he adelantado, no me acordaba de que os iba a mostrar este estilo de carta tan bonito, las cartas que ya conocéis, las conocéis, lo que no conocéis es el estilo de la carta, el dibujo que hay dentro y es efectivamente las tierras básicas. Tenemos al menos cinco tierras básicas, nos han revelado, una por cada color. Normalmente en las colecciones de Magic suelen venir tres tipos, o sea, tres tierras básicas distintas en cada color, o sea, decir, tres llanuras distintas, tres islas distintas, normalmente suelen venir tres. No sé si en esta colección lo van a dejar en una sola, pero la información que nos han revelado es solamente una. Por cierto, no lo he mencionado y debería haberlo mencionado, ¿no? Lo voy a comentar ahora y es que toda esta información la ha publicado IGN en exclusiva. No me han dado a mí ninguna carta en exclusiva para que os las muestre, ¿vale? Se las han dado a IGN. Supongo que IGN es más importante que yo. ver en esta llanura aquí la zona de la comarca, ¿no? Con Hobbitón, que es la ciudad donde viven los hobbits protagonistas de la película, de los libros. Me vais a matar. Pero no. Bueno, aquí tenemos la isla de... Muy bonita. La verdad es que saquen los mapas de la Tierra Media es súper bonito. El pantano, lógicamente, como no pese el otro, con Mordor, la Tierra de Mordor. Bueno, pues todo eso. Tenemos aquí la montaña con Gondor y Rohan, cada uno a un lado. Muy bonito. La verdad es que las tierras básicas han quedado muy chulas. Es una idea perfecta que hayan sacado tierras básicas con sencillamente los dibujos, bueno, los planos, los mapas de la Tierra Media, ¿no? Y luego tenemos por aquí el bosque, en el bosque que sale Lorien, en las... Esto no recuerdo cómo se llamaba... Bueno, pues eso. Vale, y una imagen final que os quería comentar precisamente a colación de lo de Gandalf. Gandalf, en las novelas, en las películas y en la carta que hemos visto antes es Gandalf el Gris. ¿Por qué? Pues porque es un mago de bajo estatus, digamos. Hay diversos magos y está Sauron, que es el mago blanco, que es como el jefe de los magos y es el más importante mago de la Tierra Media. No voy a hacer spoilers ni nada, ¿vale? Pero ocurren cosas. No sé si ya se puede hablar de spoilers cuando han pasado casi ya 100 años de la publicación del primer libro de los anillos, pero bueno. Por cierto, han pasado ya más de 100 años desde que Tolkien empezó a escribir el Señor de los Anillos porque empezó a escribirlo en 1919. Bueno, el caso. No creo que sea hacer spoilers, pero bueno. Por circunstancias, Saúl el Blanco deja de ser Saúl el Blanco y Gandalf se convierte en Gandalf el Blanco, el gran mago blanco que no era el principio de las novelas y de las películas sino que era el gris, ¿no? Porque era un mago pues eso, del montón, un mago más, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Gandalf el Blanco ya con su túnica blanca y con esa luz prístina que cegaba a todos. Bueno, pues esto es lo que tenemos hasta ahora, lo que sabemos de Señor de los Anillos. La verdad es que me hace tanta ilusión esta colección que voy a intentar traeros noticias siempre que haya noticias frescas sobre la expansión y cada vez va quedando menos, ¿no? Supongo que muchos estaréis deseando comprar la colección, comprar cartas y coleccionarlas, sobre todo tener una colección de estos seguramente sea algo bastante bonito y bueno, de momento es todo lo que os puedo comentar pero voy a comentar un pequeño detalle, no he hablado de ello pero se filtraron posibles precios que pueden tener las cartas de esta colección y no van a ser baratas. Tampoco he querido comentarlo, no lo he comentado en ningún vídeo antes y lo comento al final de este pues como algo anecdótico. Los precios eran muy altos, carísimos, ¿vale? de esta colección. Pero como no son oficiales tampoco podemos llevarnos las manos a la cabeza todavía. Hasta que no hagan oficial los precios no podemos estar seguros de qué es lo que va a pasar. Así que tomémoslo con cara. Ya hablaremos de ello cuando sepamos precios oficiales. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!